... Queridos amigos de Paine, quiero extenderles una invitación muy especial para el concierto dominical de el 12 de marzo a las 12 del día. Vamos a estar presentando un concierto dedicado a la ópera. Vamos a dar un paseo por distintas nacionalidades y géneros como muestra de la ópera mundial seria y cómica. Todos alguna vez hemos escuchado algo de ópera, pero esta vez queremos mostrarles lo que no es tan conocido. Y vamos a contarles también detalles de todas estas historias. Los esperamos junto al pianista Claudio Oliva, el bajo barítono Pedro Alarcón y quien les habla, Raisa Johnson Soprano. Así que hasta entonces. ¡Gracias!